Yo solo busco que alguien me entienda, que nadie se ría de mí cuando me tiemplen las piernas. Y yo solo busco que alguien me quiera, por ser como soy, con mi deficiencia. Aunque me tiemplen las manos un poco más de la cuenta, soy igual de normal. Y yo solo busco que alguien me entienda, aviones a punto de salir. Y yo que nunca llego, me llaman las mías por ahí, me tienen calado. Yo solo busco que no me tienden las piernas, que sean de esas, que se están quietas. Yo solo busco que alguien me entienda, que pueda llevar un colacago a esa mesa. Aunque me tiemplen las manos un poco más de la cuenta, soy igual de normal. Y yo solo busco que alguien me entienda, aviones a punto de salir. Y yo que nunca llego, me llaman el ángel por ahí, pues tengo ganado. Canciones que van para ti, te queremos un taco, sonríe el langui para mí, me tienes ganado. Te queremos, langui. Un rato, ¿eh?